Estamos con la primera parte del manga narrado de Golden 23. Volvemos a comenzar un largo camino que posiblemente durará todo este 2022. Para aquellos que no lo saben, esta es la continuación directa de Camino al 2002 y Vamos al 2006, los mangas narrados que ya hemos publicado en este canal. Este arco da inicio a la campaña de la selección japonesa hacia las olimpiadas, por lo que podremos ver a los protagonistas en una nueva eliminatoria asiática. Agradezco a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal, son una gran ayuda para nosotros. Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo dando click al enlace de la descripción. Sin nada más que agregar, comencemos con la historia. Golden 23. Un misterioso dúo de futbolistas aparece. En las oficinas de la Federación Japonesa de Fútbol, el periodismo aguarda impaciente, ya que el nuevo entrenador de la selección, aquel que iniciaría la campaña hacia las olimpiadas a disputarse en Madrid, haría su aparición en cualquier momento. Grande es la sorpresa de todos al ver que Koso Kira ha sido seleccionado para llevar adelante dicha tarea. Gran parte de los reporteros hubieran esperado que Minato Gamo sea el seleccionado. Después de todo, ha hecho un gran trabajo ganando el Mundial Juvenil. Los murmullos del público son interrumpidos por el flamante DT, quien se dispone a dar sus primeras palabras ocupando el cargo. Debemos recordar que Kira ha establecido a través de todo el país una red de escuelas de entrenamiento enfocada específicamente en jugadores juveniles. Con un gran énfasis en la victoria y con un régimen de entrenamiento muy estricto, ha sido acreedor tanto de críticas como elogios en su etapa como entrenador del MEIWA FC. Sus más grandes logros han sido los descubrimientos de jugadores como Hyuga, Wakashimasu y Sawada. En adición a esto, él ha sido quien logró popularizar el fútbol en la región de Okinawa, lugar donde este deporte no era casi practicado. Por último, el entrenador Kira ha sido reconocido por otro motivo y es ser un gran amante de las bebidas alcohólicas. Cuando el DT se encontraba a punto de comenzar a hablar, inicia sacando algo de su saco y muchos creyeron que sería una de sus típicas botellas de sake que él suele beber. Pero este pensamiento no podía estar más equivocado. La noche anterior, el entrenador Kira había bebido la última de las botellas que tenía y no volvería a consumir otra en mucho tiempo. Explica su motivo mostrando a los periodistas una hoja de papel con una promesa que decía abstinencia de alcohol. Para el entrenador Kira, este es su primer y último gran desafío de su carrera futbolística, que es clasificar a las olimpiadas y traer la medalla de oro y hasta que se cumpla eso se apegará a su promesa de no tocar el alcohol. Continuó informando que con motivo de seleccionar a los jugadores que participarán de las preliminares asiáticas, se ha conformado un campo de entrenamiento en la Shea Village y se jugarán dos partidos amistosos contra Dinamarca y Nigeria Sub-23. Antes de continuar, Katagiri interrumpe para hacer un anuncio importante respecto a los jugadores japoneses que forman parte de ligas europeas. En lo que respecta a Tsubasa, Wakabayashi, Hyuga, Akai y Shingo, ninguno de ellos será convocado en esta etapa de amistosos, ya que se encuentran disputando sus respectivas ligas locales y la decisión será no llamarlos para disputar eventos no oficiales. Por lo tanto, los jugadores elegidos contra Dinamarca y Nigeria serán todos del ámbito local. Kira agrega algo más, y es que si los periodistas desean saber quiénes son los 30 preseleccionados, entonces los espera todos la semana entrante en la Shea Village y podrán ver en persona a los jugadores elegidos. Mientras tanto, en España, Tsubasa se encontraba descansando con Sanae, aunque siempre con un balón cerca. En ese momento, ambos reciben la noticia de que el nuevo entrenador sería Kira y que los seleccionados serían anunciados pronto. La nueva batalla para la generación dorada comienza, aunque en esta ocasión el desafío será diferente porque Tsubasa no estará en el equipo. Pasa el tiempo, llega el primer día de entrenamiento de la selección y todo el periodismo aguarda impaciente. No dejan de preguntarse quiénes serán los 30 convocados. Finalmente, llega la hora y hacen aparición los protagonistas de la nueva campaña. Jugadores como Misaki, Matsuyama, Mizugi, Sano, Nita, los gemelos Tachibana, Jito, Sorimachi, Wakashimasu, Morisaki, Taki, Izawa, Kisugi, Takasugi y Soda fueron obviamente elegidos para formar parte. Y también los del Real Japan 7, que no habían participado del Mundial Juvenil por cuestiones de edad como Yumikura, Yamada, Sakaki, Okano y Subimoto. Los periodistas más escépticos incluso dicen que fue una sorpresa ver a jugadores como Urabe, Ishizaki y Nakanishi en la selección. Con todos los convocados ya presentes, podemos verlos acercarse al entrenador dispuesto a dar unas palabras antes de iniciar. Misaki sabe que esta será su gran oportunidad ya que casi no jugó durante el Mundial Juvenil. Matsuyama o Mizugi también están conscientes de que esta oportunidad podría abrirles las puertas a Europa para seguir los pasos de Tsubasa o Wakabayashi. Wakashimasu, por su parte, sigue con el objetivo de lograr ser el arquero titular. El resto de los jugadores, cada uno con su objetivo en mente, se preparan para dar inicio a un desafío muy grande ya que saben que no todos quedarán entre los 23 seleccionados. Algunos periodistas, comienza a llamarles la atención un par de jugadores que pudieron reconocer de algún lugar. Todos creían que eran ayudantes del DT ya que no los identificaban como jugadores, pero resulta que eran parte de los 30 convocados. Ellos, junto a los demás, corren ante el llamado del entrenador para poder escuchar sus palabras. Ya con todos reunidos, Kira ordena a los jugadores que comiencen a correr y, mientras tanto, le pide a Tamotsu Ide y a Takai Tatsushi que bajen las banderas que mandó a colocar, con tres frases, las cuales serán el tema del campamento. Si ellos quieren ser parte de los 23 convocados, deberán usarlas como guía. Primero, una persona, una habilidad. Todos tienen una especialidad, algo en lo que sobresalen, y en lo que nadie lo supera. Esa será su arma y lo que deben aportar al equipo. Segundo, no reconocerá como jugador a ninguno que no haya demostrado su madurez y para eso quiere ver las posibilidades ocultas de todos. Por eso, probará a los jugadores en todas las posiciones para poder encontrar dichas posibilidades ocultas y ponerlas a prueba. Para finalizar, los sentimientos serán parte importante de este equipo. No importa que tan buenos sean, no serán seleccionados si no demuestran que son capaces de poner sus emociones en cada jugada, que sus sentimientos pasen a formar parte de la pelota. Uno de los periodistas aprovecha para preguntarle a Kira respecto al segundo punto y si está buscando explotar las posibilidades ocultas de esos dos jugadores casi desconocidos. A lo que este asiente. Por eso ha decidido llamar a estos jugadores de la selección nacional de futsal. Y ellos son Kotaro Furukawa y Shinosuke Kasami, miembros activos que han participado en torneos internacionales pero en el conjunto de fútbol de salón. Cabe aclarar que ellos tienen experiencia previa ya que han formado parte del antiguo Real Japan 7 creado por el entrenador Gamow antes de ser elegido como entrenador de la selección. Con motivo de incentivar a los miembros de la selección nacional, se formó un equipo sombra que iría a la par de la selección titular. Este equipo originalmente estaba formado por 11 miembros y ellos dos eran parte de este equipo. Y mientras vemos como sus viejos compañeros los saludan, luego de tanto tiempo sin verlos, el entrenador Kira avisa que aún quedan dos miembros que no conocemos y tal vez, solo tal vez, puedan participar en un futuro cercano de los entrenamientos, ya que está interesado en ver de qué son capaces. Y no solo eso, no debemos olvidar que también hay 5 jugadores que están en equipos europeos y para finalizar existe la posibilidad de convocar hasta 3 jugadores mayores. Sumado a eso, tenemos a los más jóvenes, como Zaguada, que están jugando el nuevo mundial juvenil. Y ellos también tienen posibilidades de quedar entre los 23 seleccionados. La batalla para ser parte de la selección acaba de comenzar y será muy dura para todos. Nadie tiene el puesto asegurado y harán todo lo que sea necesario para alcanzar este nuevo sueño, que es ganar la medalla dorada. Llega la sexta fecha de la liga española y ahora el Barcelona debe enfrentarse al Valladolid, luego de la bocanada de aire fresco que les ha significado su victoria ante el Real Madrid. Roberto aún se encuentra en España y se pudo dar el gusto de ver una vez más a su pupilo. Solo puede sentir orgullo al ver el gran progreso que ha tenido Tsubasa. El japonés junto a sus compañeros están demasiado agotados luego de su último enfrentamiento contra el Madrid, y se han visto obligados a defender durante todo el partido, ya que sus fuerzas no le permiten nada más excepto evitar recibir anotaciones. Los del club catalán no pueden darse el lujo de volver a perder. No deben olvidar que han tenido un mal inicio de temporada y cada punto es importante, por lo tanto solo pueden pensar en la victoria. Sobre todo considerando que el Real Madrid acaba de empatar por 2 a 2 contra el Real Oviedo. Evidentemente ellos también han sufrido el extremo agotamiento del clásico. Es por eso que si quieren alcanzar al líder del torneo deben ganar a como dé lugar. Después de todo, una sola victoria no cambió la situación de varios miembros del equipo, cuyos puestos siguen en riesgo, como es el caso del de Tebanzal. Todos los miembros del Barcelona sienten su cuerpo pesado y no pueden moverse a pesar que el partido lleva tan solo 30 minutos de iniciado. Aún así, Tsubasa se encarga de motivarlos y les pide que anoten un gol para así irse al descanso con una victoria. Aún en la defensa, Tsubasa no dejaba de planificar un posible contragolpe, solo esperaba la oportunidad. Y es gracias a Gordoba González que el momento llega y el japonés comienza a regatear a todos sus rivales. En una apuesta arriesgada, corre solo contra el mundo, apuntando a romper la defensa rival. Los jugadores de Valladolid quedan sorprendidos ante las capacidades del número 28. Más cuando es sabido que si llega a perder el esférico, estará prácticamente regalando un gol al quedar en una posición muy desventajosa. Sin embargo, la determinación de Tsubasa es lo que lo lleva más allá de lo imaginable. Ha aprovechado la distracción del rival y en tan solo unos segundos ya ha recorrido medio campo de juego. Los jugadores de Valladolid corren desesperados tratando de frenar al mediocampista del Barcelona, pero nada pueden hacer contra su tremenda agilidad. Ni siquiera recurriendo el brusco juego físico logran derribarlo. Es una locomotora que no se detiene por nada y ya se encuentra solo frente al arquero, quien tampoco nada puede hacer y finalmente Tsubasa anota un golazo histórico luego de sobrepasar a todo un equipo. Barcelona abre el marcador luego de un trabadísimo partido, quedando 1-0 contra Valladolid. El público corea el nombre del jugador que ha logrado esta hazaña. Y a pesar de ser visitantes, los festejos logran tapar las quejas de los locales que no entienden como todo un equipo no pudo detener un solo hombre. Si habrá sido grandiosa la jugada que no solo los rivales, sino también los compañeros de Tsubasa quedaron sorprendidos ante semejante acción. El japonés fue partícipe en todos los goles del clásico disputado contra Madrid y ahora logra una anotación, demostrando que lo suyo va más allá de la suerte. Y el entrenador Bansal sabe que su apuesta por él ha sido la correcta. Roberto, entre lágrimas, sabiendo que no volverá a ver a su discípulo en mucho tiempo, llora de la emoción, pero se queda tranquilo. Tsubasa no lo necesita más, es todo un profesional, un gran líder y se ha forjado como miembro imprescindible de uno de los mejores clubes de España. Mientras tanto, en el entrenamiento de la selección japonesa, el entrenador Kira ha ordenado que se juegue el primer partido para probar las habilidades de los convocados. Ha llegado el momento para Kasami Furukawa. Finalmente podrán poner a prueba sus técnicas traídas del futsal y las aplicarán en este nuevo ambiente. No pasó mucho tiempo para que todos los presentes en la Jay Village quedaran totalmente sorprendidos, ya que en un partido de 7 vs 7, los nuevos miembros de la selección lograron superar a todos sus rivales y casi sin problemas anotaron un gol a Ken Wakashimasu. Kira está consciente de que sus habilidades son especiales para los duelos uno contra uno, y quiere aprovechar esto. Pero del otro lado, el otro gran dúo de la selección, el de los hermanos Tachibana, no permitirá ser opacado tan fácilmente y ahora son ellos quienes desafían a la futsal combi. Gracias a sus grandes habilidades, logran confundir a sus rivales y los superan con facilidad. O eso es lo que creían, porque cometen un gran error al centrarse solamente en Furukawa y Kasami, ya que olvidan completamente que Sorimachi se encontraba cerca y logra recuperar el esférico. Ahora la pelota vuelve a la posesión de los jugadores de futsal. Ellos, al igual que muchos de los presentes, han participado en los torneos nacionales de escuelas a nivel bachillerato. Ambos pertenecían a la escuela Hirosei de Tokio, y su equipo era famoso por hacer énfasis en la técnica por sobre todo. Sin embargo, luego de graduarse, ningún equipo de la J-League puso los ojos sobre ellos, y les tocó ver desde afuera como la generación dorada conquistaba el mundial juvenil. Casualmente, el futsal comenzaba a popularizarse en Japón y ambos decidieron dedicarse a esta variación del fútbol, aunque debieron dedicarse a ser entrenadores infantiles para poder sustentarse, ya que no podían vivir de ser jugadores a diferencia de los profesionales. Gamo los había invitado a formar parte de su selección paralela, el Real Japan XI, que serviría para formar al equipo de titulares de Japón. Pero al haber sido convocados a la selección de futsal, abandonaron el conjunto, así como lo hicieron otros dos jugadores, dejando solamente los siete miembros ya conocidos. Teniendo 20 años, ya han logrado ser jugadores indispensables para su selección, y han logrado superar las eliminatorias asiáticas, llegando incluso a clasificar al mundial de futsal. Aún así, a pesar de su gran orgullo como jugadores de este deporte, sentían que aún tenían un asunto pendiente, algo que no les permitía sentirse completos, y es el hecho de no haber podido llegar más lejos en el fútbol de 11 jugadores. El entrenador Kira, que los tenía en vista desde hace mucho tiempo, habiendo notado esto, decidió llamarlos para formar parte de los 30 preseleccionados, con motivo de darles una nueva oportunidad. Estaría en sus manos ahora ver si son capaces de cumplir con esta asignatura que les había quedado pendiente. Su deseo es competir una vez más, e incluso derrotar a la generación dorada, y en el nombre de aquella revancha que desean tomarse contra el fútbol, desafiarán a los mejores jugadores de Japón para hacerse un lugar entre los 23 seleccionados. Y eso ha sido todo por el día de hoy, pronto estaremos con la continuación de esta historia. Agradezco a todos por haberse quedado hasta el final de este video, si les gustó lo que vieron, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Sin nada más que decir, yo me despido, hasta la próxima. Acaba de llegar un genio del fútbol, un chico fenomenal. Siente la samba, siente la samba, pa'l ritmo la samba, pa'l ritmo la samba. El rumor es cierto, este chico es sensacional.